Este es tu canal Superplan Rico Para los que muchos no saben de repente ¿Quién era Carlos Ramírez? Se preguntarán, ¿no? Bueno, aquí hay una breve descripción de lo que él dice en este libro de La rica cumbia Y en la entrevista llega a decir esto, ¿no? Lunes que iba al colegio, era un agasajo Nací en Lima, un 17 de enero de 1957 en el Agustino A espadas del cine Ribagüero Mis padres eran Agustín Ramírez Ruiz, era un limeño Y mi madre, Doña María Luisa Centeno, de la Cuba, de Pisco Somos tres hermanos por parte de padre y madre Y un hermano por parte de madre Ellos son Francisco Centeno, el mayor Edith Ramírez Centeno y Gilder Ramírez Centeno Estudié la primaria en el colegio Fe y Alegría de San Juan de Lorigancho Mi profesor de la primera se llamaba Luis Cabrejos De mi infancia recuerdo la alegría de mi madre cuando me veía en la televisión El lunes que iba al colegio, era un agasajo A continuación con ustedes, el grupo Guinda, Purita Calidad La maquinaria quinta El día de hoy arrollando aquí en el solo norte La Chayay La Chayay Este me ha dedicado para todas las chicas bonitas que el día de hoy nos visitan ¡Oh! ¡Oh! Una noche más de amor, entre copas estéricos Me entregaste tu querer, yo en el corazón Los besos y caricias que he gozado Más compromiso para que continuemos Sabes que por ti no estoy muriendo La culpa de todo fue ese amor de madrugada Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagas recordar Que ese momento tan feliz es solo una comedia de amor ¡Oh! ¡Oh! Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagas recordar Que ese momento tan feliz es solo una comedia de amor ¡Yeah! ¡Nada, nada! ¡Ripo de cubrío, Peruana! En el mundo tiene mucha fama Y te lo dice tu comita De Carlos Morales Amor de madrugada ¡Es mi frente en el octavo nombre! ¡A muy señor que la cumpla, Peruana! Este es tu canal Súper Plano ¡Rico! ¡Hasta allí! Una noche más de amor Entre copas de licor Me entregaste tu querer Yo tenía mi corazón Los besos y caricias que gozamos Me estoy proviso Para que Continuemos Sabes Que por ti yo estoy muriendo La culpa de todo Fue este amor De madrugada ¡Eh! ¡Oh! Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Para que me hagan recordar Que su momento está feliz Como una cometa de amor ¡Eh! ¡Na, na, na! ¡A la gente linda del cono dulce! ¡Y con la monza! ¡Oh, oh! ¡La gente de la puerta de pierna! ¡Qué éxito imparable! ¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño! ¡Mos picando a los profesionales De la cumbia peruana! ¡Oye, los cabeles en mi cuadro, cariño! ¡Para la gente de breña! ¡Para la gente linda e independencia! ¡Y con la monza! Este es tu canal Superflang ¡Rico! ¡Hola! ¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Una noche más de amor Entre copas de licor Me entregaste tu querer Dios te dé mi corazón Los besos y caricias que gozamos Las compromisos para que continuemos Sabes que por ti yo estoy muriendo La culpa de todo fue ese amor De madrugada ¡Oh! Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Que tu beso está feliz Toda fue una cometida de amor Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Que tu beso está feliz Toda fue una cometida de amor ¡Oh! ¡Esta! Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Que esos momentos están felices Toda fue una cometida de amor ¡Esta! 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 Otro de los grandes aciertos musicales impresos En... ...los créditos que se quedó grabando en el...